muy buenas a todos chicos y chicas estamos otra vez aquí en minecraft con un nuevo paquete de texturas como ya habrán visto en el título del vídeo este vídeo va a reemplazar a la serie hardcore porque bueno el mundo hardcore cuando se instala el paquete de texturas ha fallado algo no no lo sé en la verdad que será pero nada el mundo hardcore saca chao sale el error de el error 376 de minecraft y nada pues esta serie supongo que ya reemplazará a la otra del mundo hardcore que hasta que se solucionen no sé ésta será una serie provisional o tal vez sea una serie que ya esté definida ven como pueden ver el paquete de texturas cambian muchas cosas como el skin los animales todo el terreno y cosas varias las armas también así que vamos a empezar con lo primero con lo básico supongo vamos a hacer nuestra mesa de crafteo y vamos a irnos por acá para ponerla ponemos y va con un poco de la creo este parte de texturas ya diré cómo se llama luego así que vamos a agarrar y vamos a craftear los palos aunque ya tenía palos que entonces vamos a cambiar la espada como ven es diferente también que tenemos una vamos a craftear una daga o un cuchillo y nos llevamos esto porque tengo dos hachas bueno al caso la serie hardcore bueno fue una serie que se creció desde el primer minuto o sea desde el capítulo 2 ya estaba teniendo unos fallos que bueno eran notables y nada pues ha pasado eso de que ya que ya no responde el server del hardcore dice minecraft crashet y lo quería solucionar hace unos minutos pero no no se ha podido entonces vamos a vamos a comenzar con esta serie que es provisional y nada espero a que les guste agarrar aquí y el pollo se corre como siempre vamos a matar pato gallinas esta vez hacernos por acá y vamos a matar también este pollo de acá porque tantos pollos por acá algo electromagnético me muere sin control te quiero por ser un pato gallina de verdad vamos a irnos por acá y vamos a talar un poco más de madera pero de esta nada no de esa no después queda la casa fea y es demasiado demasiado pero demasiado difícil de él bueno no están funcionando algunos mod también lo digo porque el paquete de texturas es un poco pesado y se han tenido que desestelar mods como el que la madera caía bueno cortabas un trocito de madera y toda la caer la madera se caía bueno ese mod ya ya no está no sé cómo se llamaba ese mod pero ya tenemos que hablar como se dice como se talaba antes entonces como podrán ver el paquete de texturas ya cambia muchas cosas no sé si los calamares también de eso no me he fijado pero de lo demás sí que sí cambia un montón de cosas calamares también tienen otras texturas y ese comprobándolo y son rojos que no son azules un poco raro eso vamos a matar uno para tener un poco de tinta la tinta así que supongo que es igual vamos arriba que ya nos estamos ahogando entonces nada la tinta supongo que es igual creo que la he cogido así es igualita la tinta la textura de los calamares no lo es la harina también ha cambiado los materiales y otras cosas los ores como pueden ver el iron de allá y el cual que ahorita vamos a aplicar bueno que nos han dado un bonus chest con justo con esto que es el pico de piedra que buena suerte para aplicar esto y picar la cual mucho cuidado y otra cosa que quería comentar es que las series que estábamos haciendo que estaban dejando que ya bueno ya no sé si seguirán haciendo ahí veo una mina ahí abajo no sé si seguirán haciéndose esas series porque la verdad es que está un poco complicado de la situación ahora ya que ya hemos entrado de nuevo a los estudios y al colegio y nada pues se está complicando un poco el tema de las prácticas y todo eso más más ser más hacer vídeos diarios y todo eso pues no sé no sé si seguirá subiéndose el próximo vídeo ya comentaré que cuál es la razón si se ha solucionado el problema o no pues vamos a ir por acá vamos a aplicar un poco de esto hay 28 mods exactamente ahorita antes eran 36 casi 10 han ido exactamente serían 8 mods que ya no están en la serie como ven el skin también ha cambiado al skin básico del de este texture pack que es este señor no sé si me quedaré con este o creare otro skin pero la verdad es que no sé me gusta un poco este entonces ya creo que me quedaré con este este cerrar el skin de canal supongo vamos a bajar un poco por acá por acá ya no alcanza por acá y nada pues quería comentar eso para para los que siguen este canal que son demasiado pocos por acá vamos a hacer unas escaleras para que cuando nos perdamos ya no no tendría esto el reyes map también lo he perdido el checkpoint también pero esto no todavía no a ver esto no la verdad no sé qué he presionado está raro el reyes map no lo tengo el reyes minimap ya 6 instalado con los otros mods porque el texture pack no lo aguanta y bueno hay que hacer un sacrificio por otro supongo porque este pack de verdad no sé si les gustará todo como se ven las baldosas como se ven las piedras la 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 piedra también ha cambiado el cobblestone en el cual los ores y todo eso ha cambiado también así que no no sé cómo lo verán ustedes ven las espadas o sea ya no tienen los mangos que eran antes son unas espadas de la época romana por lo cual este texture pack se llama romcraft que te lleva a una época como si fuera la antigua roma supongo yo y nada pues todo está adecuado a como era en la antigua roma si si me gusta ese pack así que seguiré usando en las series que tenga estamos un poco lejitos lo que sería esto así que vamos a pegarnos a la pared para hacerla más fácil ahi me comí un bloque vamos a picar más piedra de acá ok y bueno no sé si se está comentando un rumor del charly charly que nada pues voy a hablar con unos amigos para ver si si el reto se hace en el canal o si no que no se haga porque bueno según lo que cuentan los otros youtubers en es una historia que ha surgido en méxico que ha dejado muchos traumas y todo eso y la verdad no sé he visto el video del rubios hoy día de drop roxan también al respecto lo que hablan de charly charly y nada bueno no sé si jugarlo o no porque es muy arriesgado y te puedes bueno puedes quedar como los como los problemas o si no no supongo que será un fake pero todos los videos supongo que estarán diciendo lo contrario no ahí vemos un poco de coal vamos a ir por el coal y nada el mundo hardcore ustedes ya sabían que era una serie que era la única serie que tenía de minecraft y nada pues esta serie ya la reemplazará supongo depende de las visitas y de los likes yo subiré un nuevo video más tarde que será el de un blog acerca de una cosa que ya se ha estado viendo mucho acá en Perú vamos a picar por acá yo pensaba que había cola ahí arriba pues nada más tarde o si no es mañana puede ser pasado pero uno de esos dos días tiene que ser a ver las arañas tampoco han cambiado su skin o sea su piel no la han cambiado su textura la del creeper si la he visto en mi en un mundo creativo que tengo para comprobar si el texture pack está bien o no agarramos un poco de este iron y esta siendo un poco de noche es un poco peligroso hacerlo así vamos por acá y nos vamos a ir para arriba ya que las minas de noche son demasiado peligrosas supongo yo vamos a irnos por acá arriba vamos a ir por el camino de las escaleras y nada si encontramos una oveja pues buena suerte este la mina no la puedo marcar porque bueno el race map ya ya está desinstalado como había dicho y sigo diciéndolo ya estoy desinstalado por el texture pack este y nada a ver vamos a hacer una escalera por acá ya está entonces vamos a acordarnos que acá hay un altar de piedra entonces normal vamos por acá la verdad es que el race minimap servía de mucho para ubicarte y todo eso podías poner checkpoints así que no sé si me instalare más tarde o si no no vamos a comer un poco por acá y la textura de la oveja sigue siendo la misma creo la textura de la vaca si que ha cambiado la del cerdo todavía no lo sé la del pollo como ya han visto ya no son blancos son marrones son pollos migas la de los zombies por ejemplo también ha cambiado los esqueletos también entonces este zombies y su textura ya no es la misma la carne podrida tampoco ha cambiado su textura no sé cómo será esto el texture pack que son muy fáciles de instalar que bueno ya haré una review de cómo instalar textures pack para cualquier versión de minecraft y nada pues solo comentaré eso para lo que vendría siendo la serie hardcore así que no lo sé depende de los likes que tenga este capítulo y del apoyo del canal se va a ver si se continúa esta serie o si no se continúa bueno y nada si les ha gustado el vídeo o si se quieren suscribir a mi canal o pueden hacerse por otros vídeos están totalmente invitados así que nos vemos en otro vídeo chau chau